A través de una estrategia de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Salud se gestionó realizar de manera conjunta la difusión a las familias para que puedan postular al ingreso familiar de emergencia empleado del mes de mayo. Así, este trabajo colaborativo consistirá en la visita a residencias sanitarias y centros de trazabilidad en la región con el objetivo de promover a los usuarios de estas residencias a que puedan postular para recibir estas ayudas. Recordemos que el IFE ampliado solo se podrá postular hasta el 18 de mayo y el desafío, según el gobierno, es llegar en la región a casi 110.000 personas, lo que equivale al 65% de la población. Recordemos que el único requisito para percibir este beneficio es que tengan una calificación socioeconómica de hasta el 80% en el registro social de hogares. Las autoridades regionales, junto a sus equipos de trabajo, se encontrarán durante esta semana realizando la difusión de este beneficio en los centros de vacunación contra el COVID-19 y la influencia y en la toma de exámenes PCR tanto en Punta Arenas como Natales. Nos encontramos hoy aquí en Puerto Natales con el objetivo de fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Además de difundir junto a la Seremia de Desarrollo Social, Liz Casanueva y a nuestra gobernadora provincial, al personal de salud y usuarios de las residencias sanitarias y funcionarios del centro de trazabilidad sobre el proceso de solicitud al beneficio económico IFE, Ingreso Familiar de Emergencia y su ampliación durante el mes de mayo. Sabemos que este beneficio no solo tiene una función económica sino también sanitaria porque permite que las personas puedan cumplir con su cuarentena y aislamiento recibiendo un apoyo económico. Durante el mes de mayo este beneficio de 100.000 pesos por integrante alcanzará a nivel nacional a casi 100 millones de hogares y a 13 millones de chilenos que cumplan con los requisitos previamente anunciados. Recordemos que para poder postular esto será a través de la página ingresodeemergencia.cl